Hola, hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hace un montón que no tenemos un contacto tan serio chicos, pero yo creo que ya es hora, estamos a 6 de mayo chicos, y ya bueno, estamos en la presentación de Battlefield 1, que se dice, pero vamos a decirlo Battlefield, vamos a llamarlo X, los señores de DICE ya van a presentar su nuevo juego de este año, que ya tiene fecha de salida, que es el 18 de octubre de 2016, que por cierto chicos, bueno, luego también la semana esta, ha sido muy dura para los shooters, porque también se ha presentado Call of Duty Infinite Warfare, y ha sido un gran chasco, ¿no? Porque para mí, bueno ya estoy viendo a Alonso, pero ahora vamos a presentar a Alonso un momentito, para mí la verdad que ha sido una gran decepción, ¿no? Ya que es un pequeño trailer, ni siquiera se ha visto gameplay, no se ha visto ni cómo se va a jugar, ni cómo la movilidad, no se va a ver nada, no se ve nada, pero es que la gente está tan tan enfadada con Call of Duty, que le han dado ni más ni menos que 480.000, mil y pico dislikes, solo que si son muchachos, que hay mucha gente que está muy enfadada. Veremos con Battlefield que dentro de un par de horas, exactamente en 2 horas, a ver, lo digo por aquí, 2 horas y 52 minutos que quedan para la presentación del Battlefield oficial, ¿vale? Os pregunto a Alonso, una vez más aquí con nosotros, para opinar sobre qué está ocurriendo con el shooter más aclamado de los últimos 10 años, que es Call of Duty. Alonso, presentate y... Hola, muy buenas. En primer lugar, quiero darles las gracias a ti, Antonio, y a la gente que nos ve por la buena acogida que tuvo el último vídeo en el que yo participé. Lo vi ayer, 105 reproducciones, quiero darles las gracias a todas las personas que lo han visto. Y muchísimas gracias a ti, Antonio, por invitarme a tu canal. Nada, tío, sabes que es un placer tenerte siempre, y además, pues si a la gente le gusta, pues mira, ¿por qué no? Ya lo dije, que ya iremos evolucionando, ya iremos trayendo más gente, ya estamos hablando con... Bueno, esto ya es un pequeño spoiler, ¿no? Ya estoy hablando con gente, ¿vale? Que, bueno, tiene más peso la industria, y, bueno, iremos viendo a ver si quieren hacer una entrevista o no. Pero vamos, principalmente vamos a hablar sobre Call of Duty. De verdad, gracias Alonso por estar una vez más con nosotros, y vamos a... Bueno, mientras están aquí enseñando el paso del Battlefield, vamos a hablar, primeramente, de Call of Duty, tu experiencia con Call of Duty. Desde el primer día que lo cogiste, hasta el día de hoy. Explica a la gente qué es lo que te gustó de Call of Duty. ¿Cuál es el primero que tocaste? Bueno, mi primer Call of Duty fue el Modern Warfare 2. No era mío, fue jugando con Antonio y unos amigos de mi pueblo, y reconozco que me impactó muchísimo. Yo en esa época no tenía Play, prácticamente no tenía ningún avatar electrónico. El electrónico forma de jugar videojuegos era la Game Boy, ya hace tiempo. Bueno, y la Play 2 también. Y la Play 2, pero en ese montón aún no la habíamos conseguido. Y me gustó muchísimo. Ver esos shooters de primera persona, esa calidad gráfica, a mí me gustó muchísimo. Estamos hablando de 2008-2009. Desde hace 10 años, cosa de 12 años. Hace bastante años. Y a mí me gustó muchísimo, lo reconozco. La gráfica, los efectos... El sonido, ¿no? El realismo de las armas. Fue algo que me llegó muy al alma. La verdad. ¿Y qué te gustó más del Call of Duty que jugaste? O sea, el primero que jugaste, ¿cuál jugaste primero? Como he dicho, he jugado al modo Warfare 2. ¿Qué te gustó del modo Warfare 2, por ejemplo? Principalmente, o sea, el modo campaña y el modo operaciones. Esos para mí siempre han sido los mejores modos. El modo jugador estaba muy bien, les reconozco, estaba muy bien currado. Pero para mí, lo mejor siempre era el modo campaña y el modo operaciones. Siempre me encantó. Y vamos a hablar sobre los detrears. World of War, Black Ops... ¿Qué te han gustado? O contaban, o intentaban contar la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Hombre, el World of War era la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué sentiste al jugar, al ver la Segunda Guerra Mundial reflejada en un videojuego? Me gustó mucho. Lo consiguieron de manera muy realista, la verdad. Estaba muy bien. Yo solo he jugado al World of War, que me lo prestó Antonio, y reconozco que me gustó mucho. Me lo pasé varias veces intentando conseguir los coleccionables, los trofeos, porque a pesar de ser un juego tan antiguo, es muy bueno. Hay que reconocer que engancha mucho. Te engancha, y además de eso, cada misión o cada acción que hacías iba acompañada de una buena banda sonora. ¿Qué sentías cuando te metían esa cacho canción o esa banda sonora tan rica? No sé, o sea, un ritmo espectacular en el ritmo, el momento del combate. ¿Qué sentías tú en ese momento? Para mí, yo reconozco que me integraba muchísimo en el juego. Recuerdo una misión en el World of War, que es ir con tanques, con los rusos por ahí dando vueltas, reventando bunkers y todo. Y me acuerdo muy bien que la melodía allí era muy penetrante. Sinceramente, te llevaba directamente al juego. Reconozco que han sabido plasmar muy bien el sonido, las armas, todo. Hacen que entres prácticamente al juego. Ahora vamos con lo actual, chicos. Estamos haciendo una entrevista a Alonso, como opinión personal, como cada uno puede tener su opinión personal. Pero, vale, ahora ya hemos hablado de los Caluti antiguos, de los que podemos decir que son los mejores. ¿Y los actuales? Vamos a hablar de Advanced Warfare y Black Ops 3. ¿Qué piensas de estos dos? Advanced Warfare, en mi opinión, es un juegazo. Lo digo abiertamente. El modo campaña es buenísimo. El paso del Black Ops 2 a la Bad Warfare y la introducción de las mejoras del personaje me gustó muchísimo. Eso de poder mejorar el personaje, el exesqueleto, fue un puntazo. Y el modo online también estaba muy bien hecho. Reconozco que después... Muy intuitivo. Sí, después de Black Ops 2, que en el online no me dejaba muy buena sensación, en el online de la Bad Warfare 2 sí que me gustó. De hecho, me saqué prácticamente todos los trofeos y conseguí el platino en la Bad Warfare 2. Otra cosa también tengo que decir. El modo de supervivencia también. Buenísimo. Yo creo que si lo tenéis, os recomiendo que lo juguéis hasta que os hartéis de él. Es muy bueno el sistema de mejora, las armas, todo. ¿Tú qué ves en Black Ops que le falte? O sea, ¿qué echas de menos? Ya que has podido jugar campañas anteriores. Vamos a hablar de campaña de Black Ops 2. ¿Tú qué echas de menos de una campaña tradicional? O sea, yo por mi parte pienso que el campaña ha sido bastante aburrido. Estaba bien, pero faltaba argumento. Faltaba sentir al personaje. Porque no había personaje. O sea, no lo sentías. Explícate. A ver, en lo que dice Antonio es cierto. En el Black Ops 2 intentan que profundices un poco la relación con tu personaje. Que no me acuerdo de mí como se llama. Con el americano este que pierde un brazo. No, digo de Black Ops 3. Ah, de Black Ops 3. De Black Ops 3 yo ya dije en el... No, el campaña de Black Ops 3 fue buenísimo. Sino el campaña de Black Ops 3 que fue un truño. Sí. Porque faltaba interiorizar. Faltaba... Faltaba expresividad en los personajes. Sentirte con el personaje, ¿no? O sea, el campaña no estaba mal, pero te deja, pues vaya, vaya, me lo pasé ya, pues vaya. No, o sea, ¿qué crees que le podría faltar? Pues le falta un buen hilo argumental. Eso es. Porque van dando saltos de una misión a otra que no te enteras de nada. Eso es. A los personajes, si lo habéis jugado, les falta muchísima expresividad. Tienen la misma cara gritando que hablando. Falta profundidad en la psicología del personaje. Es que tiene muchísimos puntos negativos en el modo campaña que... Ahora vamos a pasar con tu primer Battlefield jugador. Que creo que fue que también te presté el 3. Sí, mi primer Battlefield... ¿Qué te pareció? O sea, ya es otra cosa. Ya no es lo mismo. Ya tú no conocías Battlefield y yo te presté el Battlefield. Y ya estabas con modo de Warfare 2 y Battlefield 3. ¿Qué sentiste al tocar el Battlefield? Pues la verdad es que reconozco que lo cogí con reservas. Porque me habían hablado de él, sobre todo del modo multijugador. Me han dicho que era una cosa muy complicada. Que era muchísimo más realista que... No era correr y disparar. No era correr y disparar, que es lo que todo el mundo hace en Call of Duty. Y la verdad es que me dejó muy buena sensación. Me gustó mucho. El modo campaña estaba muy bien logrado. Hombre, el manejo de los vehículos a mí siempre se me dio bastante mal. Es algo difícil eso. Es algo difícil, pero me gusta muy bien logrado. En concreto, me gustó muchísimo el online y las escopetas del Battlefield 3. Me gustaban mucho. Eran muy buenas. Y yo las manejaba bien, la verdad. ¿Y el campaña? El campaña también estaba muy bien logrado. Hombre, a mí me chocó un poquito la diferencia de jugabilidad y de armamento. Eso es. Pero me gustó mucho, la verdad. Sí, porque... No sé. Pero además de eso, no sentiste más realismo. No te sentías que te metía más en la plena guerra. O sea, el Battlefield lo que quiere hacerte es como un semisimulador. No llega a ser simulador, pero te quiere simular que estás ahí. O sea, el arma, el sonido, lo han conseguido tan, tan, tan perfecto que era muy difícil conseguir algo mejor. Y lo consiguieron por el Battlefield 4. Sí. Tú que jugaste poco a algo, no sé exactamente qué jugaste. He jugado un poquito al Battlefield 4. Pero lo poco que has visto en Battlefield 4 ya fue el techo. Fue impresionante. Había mejorado muchísimo las gráficas, la jugabilidad. El sonido de las armas, las armas. Sí, sí. Lo importante son las armas. Pues sí. El sonido de las armas. Cada arma era diferente. No como en Advanced Warfare, que todas las armas sonaban igual. Sí, las escopetas, los francos, los rifles, todo cambió muchísimo. Antonio tiene mucha razón. Bueno, en los Call of Duty las armas, el sonido es lo mismo siempre. Pero en cambio en el Battlefield las armas parece que están desalificadas. De hecho, incluso cambia el sonido hasta con silenciador. O sea, el silenciador en Battlefield es como ir fantasma total. En Call of Duty no porque te quita daño, te quita alcance. En Battlefield no. En Battlefield solo te hace ir como un fantasma de verdad. Como la de guerra de verdad. Como un soldado real. De la marina, de la rusa, de donde tú quieras. O sea, es idéntico. O sea, eso es igualito. En Call of Duty esos accesos están puestos como limitadores para que los jugadores no se puedan mejorar tanto. Eso es. En cambio en Battlefield es la realidad. Es lo que pasa. Y ahora vamos rápidamente con lo actual, que eso te olvide. Lo poquito que te he enseñado de Infinity Warfare, ¿qué puedes concluir? ¿Qué puedes decir? Rápido. Puedo concluir. Así como has visto lo de los planetas, lo de el espacio, falta de Darth Vader, solamente que sea un micro DLC. ¿Qué opinas sobre...? Yo creo que se está montando una película muy impresionante. Están yendo demasiado lejos. A ver, que está muy bien en plan futurista eso, pero para plan futurista ya tenemos o Star Wars Butterfly, o para los que les gusten los clásicos, el Destiny. Destiny. El Destiny que eso sí que es espacio. Aquí se está... Puede que esté bien. O sea, Destiny está bien porque nunca se ha visto eso, ¿no? Es algo que dices tú, bueno, sí, en Halo. Halo se vio, pero no Halo bestia. Pero... Esto ya está visto. Esto no puede seguir así. Porque si Call of Duty se conoce como Call of Duty, es por la guerra que han podido... La guerra terrestre en completo. Claro, lo que han podido construir. Muy Warfare 2. Han construido, pues, la guerra de Afganistán. Black Ops, la segunda guerra o la guerra de La Habana. Yo qué sé. O sea, en plan de... Han podido reconstruir buenas guerras, ¿no? Pero... A día de hoy, ¿qué se están inventando? Eso no existe. Claro, es... Necesitáis sacando historias. Y al final va a llegar un punto en el que ya no le va a quedar más historias. Pero yo tengo mi reserva. Me gustaría comprármelo y verlo en persona como es. Porque yo creo que el modo campaña va a estar muy bien. El campaña va a estar muy bien. El programa va a estar muy bien. Eso es. Pero aún no lo tengo. Y de momento, las pocas filtraciones que hemos tenido del Battlefield nuevo, ¿qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ver? Como no hemos visto nada, estás a ciegas. ¿Qué quieres ver? A ver si tus expectativas se cumplen. Porque este vídeo lo vamos a subir ahora mismo ya. Y como se presenta a las 10 de la noche el nuevo Battlefield, a ver si Alonso puede visionar. Puede ser un visionario más que nos puede ayudarnos a hacernos una idea del nuevo Battlefield. A ver qué puedes estar tú pensando en el nuevo. No, piensa que va a ser en guerra antigua. No se ha dicho ni segunda ni primera guerra. Puede ser la de Vietnam, puede ser la de X. Pero es guerra antigua, ¿vale? ¿Qué crees tú? ¿Qué quieres tú? Que sea con el nuevo. Yo personalmente quiero que al jugarlo sienta que esté en la guerra. Sinceramente. Quiero que sea un Battlefield 4, pero en guerra antigua. Con la misma jugabilidad, con el mismo sonido, la misma gráfica, la misma imagen. Porque Battlefield 4 fue muy buen juego. Trece minutos. No pasa nada. Seguimos. Entonces, vamos a ver. Decimos que en Battlefield está ya bien construida la base. Los cimientos ya están bien hechos. Como hemos podido ver en el Battlefront, en Star Wars. Que el Frostbite 3, que es el motográfico de Battlefield, de DICE, está ya bien construido. Ahora solo te hace falta que optimicen bien para las consolas y que hagan la buena historia. ¿De acuerdo? Como podemos saber, Battlefield ha tenido 3 años para hacer un buen argumento y un buen juego. En conclusión, para acabar, ¿cuál te comprarías? ¿De cabeza? ¿Carlo Duty o Battlefield? Yo Call of Duty. Siempre he sido más de Call of Duty, la verdad. Pero estaría abierto a cuando baje de precio a comprarme Battlefield. Si me habéis elegido ahora mismo, el primero que me compro es Call of Duty. También porque viene el primer Modern Warfare incluido en la oferta. Encima, remasterizado. ¿Vale? Por el precio que ahora mismo no sé cuál es, te viene... Son 89 euros. Bueno, pues por 89 euros te vienen dos juegos. Y el primero de ellos, el Modern Warfare, es un juegazo. Pero en la edición especial, en la normal no. Bueno, es un juegazo. Claro, edición normal, Infinite Warfare, 69 euros. Y por un par de euritos más, 10, 15 euritos más, tienes el Modern Warfare remasterizado. Algo que ahora mismo es imposible de encontrar. Que por cierto, está bien. ¿Por qué? Porque la gente que se lo ha pasado varias veces, como yo, pues tenía ganas de trofeos. Pero como el juego era en 2007, no había trofeos. PlayStation 3 puso trofeos en 2008. Y este no tenía trofeos. Entonces me gustaría pasarlo con trofeos y tener trofeos de este gran juego que es el que me inició en los shooters realmente. Entonces, os voy a leer un poquito sobre esto, ¿vale? El videojuego más fotorrealista que hemos visto jamás, ¿vale? Ganador de más de 40 premios en la E3, incluyendo mejor show de la E3, mejor juego de acción, mejor shooter y mejores gráficas. Por IGN, ¿vale? Mejor juego del año 2007, chicos. Pues yo creo que hasta aquí. Muchas gracias, Alonso. Espero que vuelvas una vez más, tío. Ha sido un gran placer. Y chicos, ya sabéis, like, favoritos, compartid el video. Poned vuestra opinión en los comentarios a ver qué os parece esta generación de shooters que está a punto de empezar una gran guerra, mejor dicho. Call of Duty Battlefield. Parece ser que Battlefield está ahí. Call of Duty está flojeando. Titanfall. Pero ojo, porque llega Titanfall 2 el 16 de junio. Presentación de Titanfall 2. Gráficas mejoradas. Jugabilidad mejorada. Online más grande. Chicos, este año es el de los shooters. Muchísimas gracias. Ser felices. Cuidaros. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.